El día de domingo de familia y por supuesto en la sintonía de Radio Unión y Palabra de Ingeniero el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú Continuamos temas muy importantes Nuestro segundo invitado es el ingeniero Alejandro Zora Luz Piñela Jefe de Pro Tránsito de la Municipalidad de Lima Y él viene a comentarnos justamente acerca de los proyectos que hay para la semaforización y descongestión del tránsito Vamos a hablar acerca de estas facilidades, desplazar al policía, poner el semáforo Aquí le hacemos caso, la Ola Verde, como le llaman Ingeniero Alejandro Zora Luz, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días y gracias por su cordial invitación Gracias ¿Cómo marcha el proyecto especial para la gestión del tránsito en Lima, metropolitana? ¿Qué ha encontrado usted, ingeniero, al asumir el cargo? Y bueno, ¿qué metas hay de inmediato y a largo plazo? Sí, brevemente tendríamos que conversar respecto a los problemas que ocasionan la congestión del tránsito en Lima En primer lugar, podríamos decir que en Lima anualmente tenemos un ingreso de 200 nuevos vehículos Nuevos, nuevos Nuevos Sí, sí, cero kilómetros Cero kilómetros Y paralelamente tenemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos ha fijado una política de chatarreo para el vehículo particular Solamente existe el chatarreo para vehículos de transporte público Entonces, y por otro lado está la cantidad de edificios que usted encuentra Un ejemplo muy claro es en la Avenida Brasil, donde usted encuentra edificios mayores de 15 pisos Y que por piso tienen un promedio de 4 departamentos y que regularmente todos tienen un vehículo Entonces, el número de vehículos que tiene usted en la Avenida Brasil ya de por sí están saturando las vías Entonces, la política de la Municipalidad Metropolitana de Lima Dada por nuestro señor alcalde, el doctor Luis Castañeda Lozio Ha decidido crear una institución, un proyecto especial que se llama Pro Tránsito Que es precisamente para descongestionar Entonces, nosotros lo que hacemos es gestión de tránsito ¿Cómo hacemos la gestión de tránsito? Empleando cámaras de video Empleando sensores de movimiento para identificar el número de vehículos de una vía Mejorando su semaforización, su señalización Y teniendo equipos, lo que se llama comúnmente semáforos inteligentes Que no son más que controles, que tienen la capacidad de reportarnos a una central de tráfico Las ocurrencias que ocasionan Otro de los problemas que tiene, en este caso, la semaforización Es que diariamente las empresas eléctricas intervienen en las vías Y muchas veces no avisan oportunamente Y tenemos que recurrir al apoyo de la Policía Nacional A los fiscalizadores de la Municipalidad para hacer la descongestión del tránsito En Lima, nosotros tenemos 1.300 intersecciones semaforizadas Pero solamente 355 están interconectadas a una central de control Hay una brecha muy grande Definitivamente Entonces, nosotros tenemos varios proyectos Que debemos terminarlos a más tardar en agosto del 2018 Y esto involucra que ya para esa fecha Vamos a tener mil intersecciones ya centralizadas En nuestro centro de control que tenemos en pro tránsito Ahora, adelante, le escuchamos Sí, esto involucra proyectos que están La Avenida Canadá, la Avenida Brasil La Avenida Aviación Que va a mejorar su semáforización O sea, existen semáforos Pero con condiciones, digamos, de tecnología antigua Y se mejora la tecnología Hay una inversión muy significativa para el 2018 Nosotros vamos a invertir alrededor de 200 millones de soles Aproximadamente para conseguir estos objetivos Claro, ahora vemos la capacidad del semáforo Con el avance de la tecnología Y la presencia del policía Ingenieros a la luz Exactamente Nosotros, como pro tránsito Estamos, ya hemos terminado Ya la elaboración de un Digamos, un anteproyecto De un decreto supremo Que permita modificar el reglamento de tránsito Lógicamente que esto tiene sus pasos Porque usted tiene que conseguir Llegar a los congresistas Para que ellos puedan hacer los suyos Este proyecto, este anteproyecto De tal forma que el policía Solo haga fiscalización del tránsito Agilice el tránsito Pero no haga gestión de tránsito Nosotros hemos conversado En realidad las oportunidades Con la policía nacional Tránsito particularmente Con el general Lange Y le hemos puesto en conocimiento Que la policía No debe hacer gestión de tránsito La gestión de tránsito Le corresponde precisamente A estos sistemas de semáforización Ya centralizada Con ello debemos respetar Y lógicamente que eso va Aparejado Con el comportamiento del conductor El comportamiento del peatón Que es la educación vial Tan importante Que felizmente Y hay un proyecto en el Congreso Que va a permitir Que en la currícula De los escolares Se incluya el tema De educación vial De tránsito Así es Claro, Ingeniero Soraruz Claro, porque muchas veces Uno encuentra Por poner un ejemplo Avenida Bancay La avenida Javier Prado Entre el Paseo de la República Y Arenales En donde hay una luz roja Y sin embargo El policía dice Avancen, avancen Total Uno dice Oye, ¿a quién obedezco? Claro Y se dan accidentes Se dan Incluso que cuestan vidas Si bien es cierto La policía Tiene sus medios De comunicación Y permiten Intercomunicarse Con la finalidad De saber En qué momento Soltar el tránsito Pero se ven casos Demasiado ya exagerados Digamos Particularmente Con la avenida Javier Prado Donde usted puede Permanecer 12 o 14 minutos En Javier Prado Mientras que las transversales No le dan el pase Digamos necesario ¿Qué perspectiva Nos puede dar Sobre la solución De este tránsito Las horas hombres Son terriblemente Hay una información Dice que aproximadamente 20 mil millones de soles Al año se pierden Precisamente No es un sencillo No es un sencillo Con la congestión Del tránsito Pero esto Va a necesitar Pues que Todas las instituciones Llámese El Ministerio de Transporte Esta Municipalidad Metropolitana de Lima Las Municipalidades Distritales Que juegan un papel importante Hagamos esfuerzos Para que esto se solucione Debemos comenzar Por la educación De la niñez Definitivamente Aprender Tener valores Para poder respetar El tránsito Y que también Los conductores Cuando saquen Su brevete Sean verdaderamente Educados Valga la Y responsables Responsables No y Sino responsables Responsables O sea Son varias Las causales Que ocasionan En la congestión De tránsito En Lima Ninguna Se escapa A la participación Del gobierno Y la de La municipalidad Claro La acumulación De vehículos Ingenieros Suraluces Es abrumadora Como usted lo señalaba Al comienzo De la entrevista ¿Qué solución Se puede dar? Porque A medida que Como usted señala Son 200 mil Vehículos nuevos Que ingresan Mientras tanto Se siguen acumulando Carros de 20 30 años En las vías públicas Y que prácticamente Son Y otro tema Más Y eso está Por la municipalidad Metropolitana La cantidad De taxis Que tenemos En la vía En las avenidas En las calles Sí Mire Decía un alcalde De Bogotá Las decisiones El transporte Se soluciona Con decisiones Políticas De las autoridades Lógicamente Un complemento Importante La participación De profesionales Pero es la decisión Política De las autoridades En este caso La municipalidad De Lima Ha tomado Como política La creación De esta institución De este proyecto Especial Pro tránsito Que primero Lo que está haciendo Es Digamos Sincronizar Los ejes viales Los principales Lo que usted ha visto Petituares Arenales En Vías similares Pero para después Agruparlos En En zonas Y hacer gestión De tránsito Que es un trabajo De ingeniería Que esos datos Que se recogen Sea del número De vehículos El número De peatones La cantidad De colas Que se hacen En las diferentes Vías Ingresen a unos Software De gestión De tránsito Y eso Software De gestión De tránsito Nos va a permitir Decirle En tal semáforo Tenemos que poner Un número De segundos En verde O en rojo Para poder Descongestionar De tránsito Ahora Hay un tema Que viene justamente A propósito Volviendo con el tema De O continuando Con el tema De los taxis La presencia De estas empresas Estas apps Como le llaman En los celulares Que permiten Prácticamente Llamar a un taxi Y tenerlo En la puerta O donde uno Uno se encuentra ¿Cómo podríamos Digamos Tener O ayudar A la solución De la presencia De la gran cantidad De taxis Que hay en la calle ¿Ustedes lo están viendo? Claro Algunos Algunos especialistas En tránsito Dicen que el número De vehículos En Lima Es poco Con relación Al número De vehículos Que tienen En otros países Pero también Tenemos en cuenta Que las vías Nuestras No son aptas Para tener Demasiada intensidad De tráfico Estas aplicaciones Ha traído Como consecuencia Que cualquier persona Adquiera un vehículo Se inscriba Y vuelvo a insistir No hay chatarreo O sea Entran vehículos nuevos Pero los antiguos Sí Usted encuentra Volkswagen Del año 70 Eso ¿A quién le corresponde? Eso es política Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Otra cosa Por ejemplo Que es ya Mucho más compleja Es decir ¿Qué pasa Con los vehículos De transporte Pesado De carga pesada Que entran En cualquier hora Del día Los vehículos De transporte Interprovincial De pasajeros Que entran también A primera hora Del día Y congestionan El tráfico En Lima Porque no hay Todavía los anillos Viales Que requiere Lima Lógicamente Es lo suficiente Para trasladar A la gran cantidad De personas Que se suman Porque hay muchos Que están dejando Sus vehículos en casa Y se suben al tren Se suben al Metropolitano ¿Cómo poder O cuál es la proyección De tener mayor presencia Mayores Estos vehículos O vagones Para tenerlos Al servicio De la población Un poco me aparto Y me voy al Metropolitano El Metropolitano Tiene dos vías Que van a crecer Una es hacia el norte Y otra hacia el sur Esto significa Aproximadamente 20 kilómetros Más de recorrido Actualmente El Metropolitano Más los corredores Complementarios Estamos transportando Más o menos Un millón De pasajeros En tanto que El tren solamente Tiene un promedio De 170 mil pasajeros Que es muy poco Pero ahí viene el problema Decisión política Porque esos trenes No se fabrican En uno o dos años No se fabrican Hay que hacer un pedido Con una anticipación De cinco años Y lamentablemente Cada vez que se piden Los trenes Se piden por ejemplo Yo entiendo Que el próximo año Van a llegar 25 vagones Pero que aún así Son insuficientes Son insuficientes El número de vehículos En los próximos años La población va a continuar Creciendo Así es Así es Ingeniero Gracias por estar con nosotros En Palabra de Ingeniero No, gracias a ustedes Y un saludo reiterado De la Municipalidad Metropolitana de Lima A su prestigiosa emisora Gracias Vamos a una pausa Palabra de Ingeniero Por el programa Del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros de Perú De la Municipalidad Metropolitana de Lima De la Municipalidad Metropolitana de Lima De la Municipalidad Metropolitana de Lima Es decir, yo soy Isabel